Para que se entere todo el mundo de por qué hemos venido hoy aquí, como Asamblea de San Martín. Asamblea de vecinos y vecinas de San Martín hemos venido hoy aquí, acompañando a la vecina Marta, porque ella había venido aquí en reiteradas ocasiones a mirar de sauciar su caso. Los trabajadores de esta oficina la han maltratado, y no solo eso, sino que la amenazaban con que la iban a sauciar, si no hacía el pago de la cuota correspondiente. El caso de Marta es un caso muy grave, es un caso muy especial, porque estamos hablando de una señora mayor, que está literalmente sola, viviendo en su casa, que recibe un ingreso de unos 400 euros, y le enviende hipoteca prácticamente 200 euros. Ella ha venido aquí varias veces, no la han querido atender, le han amenazado, le han dicho que ella quisiera el ingreso y que ya veríamos. Ella estaba pagando los últimos meses, bueno, los últimos meses no, desde que comenzó a pagar la parte de la hipoteca que le tocaba, no sabía lo que estaba pagando. Ella venía aquí a pedir explicaciones de que le hicieran a los trabajadores de esta oficina qué es lo que estaba pagando. O sea, fíjate si es triste que no sabía ni lo que estaba pagando. Simplemente los trabajadores le pedían el dinero. Les daba igual, les daba absolutamente igual, que no podía hacer frente al pago, que no supía ni lo que estaba pagando y demás. Aquí tenemos una propaganda de la Caixa, de la obra social de la Caixa, que es muy bonita, hace anuncios en televisión, y pone su futuro nos importa. Y ahí Jordi tiene también otro panfleto, que vale la pena leerlo, porque dice siempre al lado de las familias. Bueno, parece que se gastan mucho dinero en campañas de marketing para quedar bien de cara a los clientes que no tienen problemas, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando un cliente tiene algún problema y viene a la oficina, no se le atiende como es debido. Y no solo eso, sino que encima se le amenaza, con que se va a quedar sin la casa. Pues ya está bien. Pues hemos venido hoy como asamblea, nos hemos reunido aquí, y vamos a sacar una reunión para la semana que viene, para mirar de solucionar el caso de Marta. Nos vamos a reunir tranquilamente, vamos a estudiar su caso, vamos a estudiar su caso, y vamos a tratar de dejar a esta vecina sin deuda. ¡Cínicos, hipócritas! Ya está bien de robar, ya está bien de estafar, y ya está bien de amenazar y maltratar a los vecinos y vecinas de este barrio.